Bueno, en esta primera parte del programa nos vamos a meter un poco en la interna del Frente Opositor, la interna de Juntos por el Cambio, particularmente la interna del PRO, porque también está con sus tensiones la relación de esta coalición entre los miembros. En las últimas semanas hemos podido charlar con algunos de los pocos referentes territoriales que toman posición temprana en cuanto a candidaturas o referencias de cara al 2023. En principio está muy visible Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich es la otra referente y una gran pregunta sobre el rol del ex presidente que ayer presentó un libro que se lo ve haciendo muchas cosas como si fuera a jugar, pero diciendo que no de alguna manera. En realidad diciendo que la mujer dice que no. Ayer Máximo dijo, creo que Cristina, nadie termina de decir que no, bueno decir que no parece que empezará a bajarse el precio así que nadie lo hace, pero parecería que el ex presidente no, parecería que el ex presidente juega alguna ficha y últimamente aparece haciendo guiños bastante más pronunciados hacia el lado de Bullrich. Bueno, como decíamos, nosotros abordamos esto desde la realidad de los territorios, de los referentes locales. Hay pocos referentes que han tomado posición tempranamente de esa interna. En las últimas semanas hemos conversado con dos, con Darío Cúbar, ex intendente de General Rodríguez, que tomó posición por Horacio Rodríguez Larreta abiertamente. Después con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que también definió su posición por Horacio Rodríguez Larreta. Y tenemos la posibilidad de meternos un poco en la interna con un referente de Tigre, el concejal Nicolás Mazot, ex presidente de bloque en la Cámara de Diputados del Oficialismo del Gobierno de Cambiemos. Nicolás, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de qué pasa web? No lo escucho a Nicolás. A ver si lo tenemos conectado o no. Yo no lo escucho. Hola, ahí te escucho. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo te escuché bien toda la introducción. Ah, perfecto. Gracias por la invitación. Por suerte. Nicolás, bueno, en principio, ¿cuál es tu primer acercamiento a esta interna, a los debates que se están dando en Juntos, en el marco de una gran expectativa que tiene la oposición de volver a ser gobierno en el 2023? Digo, lamentablemente, por el oficialismo, digamos, ¿no? Por los resultados del oficialismo que nos afectan a todos, digamos, ¿no? Tienen muchas chances, digamos, ¿no? Y en ese marco se está dando la discusión de un perfil de un próximo gobierno. ¿Tiene esa relevancia estos debates? Sí, sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, voy a coincidir en una parte, aunque yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, con un tema que tuvo bastante cobertura ayer, que fue la exposición del expresidente Macri, y digo coincidir porque, en definitiva, no hay que dejar que el árbol nos tape el bosque, ¿no? Obviamente que las improntas y los estilos de liderazgo que cada candidato tiene son diferentes, son relevantes y tienen una incidencia importante sobre la eventual gestión y sobre el futuro rumbo que pueda tomar un próximo gobierno, eso es muy relevante. Y yo, obviamente, que ya lo he hecho público, digamos, y hace mucho tiempo estoy trabajando en ese sentido con Patricia, a quien veo cada vez más enfocada y más determinada a liderar ese proceso. Pero más allá de eso, lo más alentador, en definitiva, de este proceso de discusión interna, es que lo que sí se está pudiendo coordinar cada vez más, por suerte, es el contenido, ¿no? Y un contenido que no es meramente enunciativo o de títulos generales, como por ahí lo fue cuando nos tocó llegar al gobierno con menos preparación la última vez, sino que es un contenido muy desmenuzado, con toda la experiencia de quienes pasamos por la gestión, con éxitos y con fracasos, y con muchísimo nivel de debate, ¿no? Y de detalle, más que de debate, porque, como decía, no son meros enunciados. Acá lo que hay, y lo que cada semana se avanza, es en proyectos concretos de ley, proyectos de resolución, proyectos de decreto, en una lista de decretos, resoluciones y leyes a derogar, no a crear, porque a veces el enfoque es inclusive más constructivo cuando en vez de seguir agregando regulaciones, uno lo hace es derogar aquellas que no sirvieron o entorpecieron algún tema puntual. Bueno, eso es lo que subterráneamente, por debajo de lo que es más visible, que son las discusiones de las candidaturas, está ocurriendo. Y eso es bastante alentador. Bien, te voy a llevar entonces a un tema puntual, digamos, ¿no? Que a nosotros nos ocupó bastante en las últimas semanas, porque es un tema que venimos siguiendo bastante, porque está encabezado por algunos referentes importantes de la región, digamos, como es la actual Secretaría de Hábitat de Nación, que es una referente de San Isidro, Fernanda Miño, que fue la votación por la ley de barrios populares, digamos, ¿no? Una ley que se votó originalmente durante el gobierno de Cambiemos, fue una ley, digo, vos como presidente habrás defendido y que... No, te corrijo, no solamente la defendí, la presenté yo. La presentaste vos. Bien, bien, perfecto. Digo, que tuvo una renovación de alguna manera, una ampliación hace algunos días, también con un consenso, algo que nosotros venimos remarcando en este tema, digo, que se viene dando una política pública y se viene dando un consenso transversal y que va atravesando los gobiernos y que viene siendo casi un ejemplo de lo que venimos pidiendo para la Argentina en un montón de cuestiones, y nos encontramos con un tuit de Bullrich, digamos, ¿no?, respondiendo casi críticamente, ¿no?, apurando a los diputados sobre a quién defienden, ¿no?, confrontando la situación de las personas de los barrios populares con la dificultad de que tenemos todo lo de clase media para el acceso a la vivienda, digamos, ¿no? ¿Cómo ves ese debate puntual, digamos, no?, que uno ve diferencias muy grandes ahí. Bueno, no tanto. A ver. En realidad es en función de dónde está puesto el acento. Imagínate que siendo una ley de mi autoría, yo por supuesto que la comparto, pero la comparto en su origen, ¿no? Es decir, nosotros cuando votamos esa ley, la votamos con dos condiciones muy relevantes. La primera era que tenía un plazo, es decir, que el catastro, que el universo de barrios no iba a ser móvil, porque teníamos lo que empezó a pasar ahora. Es decir, para que no alentara la ocupación, esa ley tenía que sacar una foto y congelarla. Y yo desde ese lugar lo defiendo, ¿sabes por qué? Porque si vos me dijeras que ahora, cuando ya se cumplieron los primeros cinco años de la ley, se ejecutó una enorme cantidad de presupuestos, se expropiaron terrenos, se urbanizaron barrios, nada de eso se hizo. Es decir, acá lo único, es decir, en donde yo entiendo la crítica de Patricia, es en que en realidad nadie puso el foco en qué se hizo estos cinco años. No se hizo nada. Las partidas que efectivamente sí se ejecutaron, se ejecutaron en otros programas. No se ejecutaron en el programa creado por esta ley. Lo que tenía que ocurrir, lo que tenía que ocurrir, era que lo más importante que esta ley hizo fue habilitar un régimen ágil de expropiaciones. ¿Por qué, Ariel? Porque la verdad es que esa problemática tiene dos caras de una misma moneda. Una cara, por supuesto, es la población, el universo más necesitado, con demanda de vivienda, que ha ocupado un lote, que ha construido con esfuerzo una casilla, y que tiene allí un patrimonio propio, informalizado. Es decir, vos hoy entras a cualquier barrio de Tigre, Ariel, y le preguntás a las personas que viven allí, cuándo llegaron al lugar, cuánto le cobraron el lote, cuánto invirtió en la casa, y a valores de hoy, o los que llegaron recientemente, ninguno gastó menos de 700, 700 mil o un millón de pesos. Sí, sí, sí. Es decir, es un patrimonio invertido, que no está registrado en ningún lado, que no se puede apalancar para tomar un crédito. O sea, ¿cómo hace la clase media cuando llega eventualmente a obtener un crédito para su vivienda? Pone la vivienda en garantía del crédito, ¿no es cierto? Así te lo prestan. Sí. Entonces, digamos, para que el mercado financiero iguale, nosotros una de las cosas que necesitábamos con esta ley era formalizar todo ese patrimonio de millones de familias a lo largo y a lo ancho del país. Eso era muy importante. Pero la otra cara de la moneda es que en muchos casos los dueños legítimos de esos terrenos ocupados no eran ni el Estado ni multinacionales multimillonarias. Eran ciudadanos de clase media o media baja que en algún momento les sobró algún ahorro y decidieron invertirlo en algún terreno para pasárselo a las generaciones subsidentes de su familia y hoy tampoco pueden utilizar ese ahorro que tanto les costó. Entonces, esta ley venía también a subsanar eso, haciendo una expropiación y regularizando el patrimonio de los más necesitados hoy ocupando y también reconociéndole esos ahorros en forma de tierra a otro universo que tampoco les sobra nada. Bueno, ¿sabes cuántas expropiaciones ocurrieron en estos cinco años? No. Cero. Cero. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasó? Se utilizó ese programa, se fundió con el impuesto a la riqueza y con otros derivados y se utilizó, obviamente, y se ejecutó en programas laterales, ¿no? En soluciones habitacionales, en algún tipo de subsidios, pero la verdad es que no se implementó esta ley. Entonces, estar prorrogándola y, además, ampliando el universo del barrio sin ninguna garantía de que vayamos verdaderamente a ejecutar lo que votamos, bueno, es bastante deficitario. Entonces, yo comparto con vos que es lo que uno espera, ¿no? Votaciones con consenso, pero también uno espera ejecuciones con consenso. No es solamente votar esto, ponernos de acuerdo y aplaudirnos entre nosotros. Es después hacer que las cosas ocurran. Y eso no ha pasado. Bueno, tuvo una posición, la defendió, le tiré una difícil porque justamente había estado en una posición de ser autor de una ley y que su referente político hoy estuviera criticando. Nicolás, te llevo a otro tema. Es uno de los... otro tema, pero que también tiene que ver con la discusión dentro de Juntos, ¿no? Carrió hace semanas estaba alertando sobre posibles acercamientos a expresiones fascistas dentro de Juntos. No hizo nombres, pero no podía entender a qué estaba haciendo referencia. Estos últimos días, una de las agendas políticas internacionales son las elecciones en Brasil. Estuvo el hijo de Bolsonaro acá hace algunos días y estuvo con Joaquín de la Torre, que también es referente del espacio. ¿Vos tenés alguna posición sobre el perfil de Bolsonaro? ¿En qué sentido alguna posición? Digo, ¿crees que es un referente positivo? No sé, a ver, ¿Joaquín lo trae...? Sí, yo creo que, digamos, mirando su gestión, ha sido muy positivo para millones de familias en Brasil. Hoy Brasil es uno de los países de la región y de Occidente más ordenado macroeconómicamente después de la pandemia. Por supuesto que uno no vive en otro planeta, él tiene un estilo muy particular, en donde no le escriba la controversia. Tal vez no sea el estilo que a mí o que yo busco ejercer en mi función. Pero la verdad, en los temas de fondo, yo tengo una visión positiva sobre lo que él representa y sobre lo que ha hecho en Brasil. Bien, bien. ¿Leíste el libro de Mauricio? Que arrancaste por ahí y pensé que me ibas a hacer algún comentario. No, 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 no. No leíste el libro de Mauricio. Bien. No, 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 pero, a ver, yo fui parte de la gestión. Sí, 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 sí. No siento que necesite una nueva versión de lo que pasó. Yo tengo mi propia visión de los justos aciertos. También tengo una visión de los errores que cometimos y me hago cargo como parte de ese gobierno. Pero la verdad, tengo una pila de libros pendientes por ser completados que, digamos, que tratan de temas en los que yo no soy un actor, ¿no? Y creo que me trajería mucho más. ¿Y lo ves disputando el año que viene? Bueno, a mí me gusta siempre hablar sobre hechos concretos, ¿no? Y la verdad, él se ha cansado de repetir qué candidato hay que hacer. Yo elijo quedarme con eso. Creo que sería un acierto de su parte ejercer un rol que sí hace falta que alguien ejerza en la Argentina hace mucho tiempo, que sea el rol de expresidente, pero un expresidente activo, no un expresidente en un museo. Creo que en eso él tiene mucho más para aportar que buscando de vuelta liderar desde el cargo de presidente. Y creo que le haría un bien mucho mayor ese aporte al conjunto de la sociedad. Por otro lado, es lo que le está diciendo, así que la verdad, no necesito especular mucho más. Hoy, juntos, tiene muy buenos candidatos, varios. Patricia, obviamente, es una. Horacio es otro candidato. Facundo Mánez es candidato también. Ya allí mismo, y podemos también mencionar a Ricardo López Murphy, hay distintos perfiles, distintos liderazgos, sobre lo que yo decía antes también, sobre un programa común en donde están participando todos los equipos económicos y técnicos de esos candidatos. Y eso yo creo que habría que darle más bola, ¿eh? Porque de verdad es lo que creo que más allá de las agallas, del coraje que pueda tener el próximo presidente, el impronto que le vaya a poner, los equipos y el trabajo realizado antes de asumir, va a ser fundamental en este día. Estamos dialogando con Nicolás Mazot, le agradecemos siempre el rato que se hace para charlar con el que pasa web, y nos vamos a meter en Tigre, ¿sí? Y seguramente dentro de algunos días vamos a estar discutiendo el presupuesto de Tigre. ¿Ya lo tienen en la mano, ya tienen el proyecto? ¿Cómo está ese debate, que es uno de los debates interesantes de fin de año en cada territorio? No, no. No ha sido enviado todavía. Tendrían que hacerlo en breve para no estar en un incumplimiento. Pero bueno, vamos a verlo en detalle, pero sobre todo vamos a mirar en detalle la ordenanza fiscal impositiva, en donde yo ya plantee el año pasado en campaña, este va a ser el primer presupuesto y la primera fiscal impositiva que me toca a mí como concejal, y obviamente pienso honrar mis promesas de campaña de proponer la eliminación de la tasa de habilitación y la eliminación de la tasa de publicidad, así como también en un contexto de aumento de las tarifas por arriba de la inflación en algunos casos, también proponer la derogación de las tasas municipales a los servicios públicos, que en definitiva representan un gran sinsentido, ¿no? Porque en definitiva es el Estado Nacional el que subsidia a los consumidores para que en parte paguen su consumo, pero para que en una gran parte le paguen impuestos a las provincias y a los municipios, ¿no? Es como una transferencia a través del consumidor, el Tesoro Nacional a las provincias y a los municipios. Eso es realmente un sinsentido en un país que subsidia tan fuertemente los servicios eléctricos y de gas. Así que yo voy a concentrar mi debate en ese alivio, ¿no? En el alivio de los comerciantes a través de la derogación de las tasas de habilitación y de publicidad, y en el alivio a los comerciantes y a los residentes a través de proponer la eliminación de las tasas municipales a los servicios públicos. ¿Y qué escenario imaginas? Viene dándose un escenario muy particular en Tigre, en las votaciones en el Consejo de Liderante, de un oficialismo partido, digamos, ¿no? Lo cual ya no es novedoso, digamos, porque el oficialismo está partido no solo en Tigre, pero con parte de la oposición de tu bloque acompañando al intendente y tu voto, digo, en una posición más crítica. ¿Ves un escenario parecido, digamos, con un oficialismo partido y una posición también marcando una dualidad? Bueno, sí, hasta ahora no ha cambiado, no tengo mucho que agregar. Lo he visto muy bien y tampoco hay que ser muy sofisticado para sacar conclusiones. Esa es la realidad con la que vivimos. Yo claramente no tengo claro por quiénes estoy ahí y por quienes acompañaron mi respuesta el año pasado, donde esto lo dije en voz alta, ¿no? Así que yo no me confundo. Nicolás Mazot, siempre un placer escucharlo. Un dirigente que ha levantado el nivel de la discusión local y que, nada, al cual uno le puede preguntar y le puede tirar preguntas hasta que no son las más cómodas, ¿no? Porque sabe que tiene espalda para parar, tomar una posición, defenderla y ahí está. Nicolás, siempre agradecido. Igualmente, Ariel. Muchas gracias. Un abrazo. Ha pasado Nicolás Mazot, concejal de Tigre, ¿sí? Por Juntos por el Cambio, contándonos un poco de su posición en la interna del frente opositor y también anticipándonos algo del debate local con respecto al presupuesto. Vamos a escuchar algo de música y volvemos conectados con Meca, de Notampón.